Tenemos a tres grandes directores que están desaburriendo el invierno, ayudándonos a los padres y a los pibes, por supuesto. Ana María Giannini, directora de Bella y Bestia. Tenemos a Leo Risi, todo lo que trae un tren. Y Perri Marebranch, director de El Ropero. Fuerte aplauso para ellos. ¿Todo bien? Estoy poniendo a prueba mi visión, cada vez más gastada. Es tremendo, realmente un esfuerzo enorme. Bienvenido, ¿cómo están? Muy bien, muy contentos. Bueno, desaburriendo el invierno, un clásico ya en Mar del Plata. Sí, estamos muy contentos de trabajar ahí en ese clásico que es el desaburrir, que hace más de 20 años que se hace, con propuestas nuevas y distintas. La verdad que muy contentos con todo lo que pasa con ese espacio de Mar del Plata y con los chicos y los padres que se acercan a las salas. Bueno, qué bueno descubrir siempre y recibir a las nuevas generaciones y ver cómo pasan los años, vas a la tecnología, tenés mil estímulos, qué sé yo. Pero el nivel de sorpresa de un pibe cuando llega al teatro por primera vez o las primeras veces, es único. No, totalmente, es único. Sí, claro, porque encontrarte con el actor en vivo no es lo mismo que en casa, que lo ves en la tele, ¿viste? Te encontrás ahí con un actor que está cantando, que está bailando, que está haciendo cosas y lo que se llevan es increíble. ¿Y cómo es para los actores y los directores, en el caso de ustedes, el trabajar con el público infantil? Sí, muy lindo. Las bailarines me cuentan que hay muchos comentarios, los niños comentan la acción, le dicen que hay alguien atrás, está escondido ahí, como participan mucho. Es muy agradable. Sí, en mi caso, que es La Bella y la Bestia, que es una versión propia de ese divino musical y de esa divina historia, en particular ves que las nenas vienen con sus vestiditos de bella y las caras para sacarse, son dos horas después de terminar la obra, se siguen sacando fotos y no, porque es una historia hermosa. Entonces, la verdad que trabajar, es un público muy sincero, el público infantil, y lograr tener, en el caso mío, seguramente ustedes, tener al público en los textos largos, a todo ese público enorme, calladito, durante una hora diez, y riéndose y aplaudiendo como tienen que aplaudir, ese respeto de niños tan chiquitos, te da la pauta de que se están divirtiendo. Qué bueno, y los papás que todavía no se animaron a llevar a sus hijos, viste, llega un momento crítico, las vacaciones de invierno, que parece que no hay nada que hacer en tu casa, ya no sabés qué hacer. Con los chicos. Claro, ya sacaste las cosas, cortaron el paso. Sí, sí, sí. Que encima, viste, está él metido, o a ella, la nena Belén, metían cosas que no termino de entender yo muy bien, ¿qué puedo hacer? ¿Qué plan puedo compartir? Bueno, el teatro es siempre una gran opción. Sí, nos quedan dos funciones, porque el Desaburrir termina el sábado, se queda la pasión de mañana viernes, y la del sábado para ver tanto La Bella y la Bestia, tanto el ropero, o todo lo que trae un tren. Así que, bueno, los invitamos a ver. A las cuatro de la tarde son las tres. La mía es tres y media. No, a las cinco. A las cinco, tres y media, cuatro y cinco. Ahí tiene todos los horarios. Sí, sí, todos los horarios. ¿Qué trae el tren? Y el tren es una historia entre dos personajes que son muy distintos, estoy con Mona de Marco, y son muy diferentes, si quieren, ahí estamos viendo algunas imágenes, no se ponen de acuerdo en un montón de cosas, hasta que finalmente se dan cuenta que tienen mucho más en común que lo que los separa, y eso es lo lindo del espectáculo, es una comida musical clásica, con canciones, que es original, y que la escribí yo, y la dirigí, y hay algunos momentos muy lindos. La gente la pasa muy bien, los chicos se divierten mucho, pasan cosas que son muy interesantes. Qué bueno. ¿Bella y Bestia también es musical? Bella y Bestia es un musical, es un gran musical, no es un infantil, o sea que es para toda la familia. A veces son los padres los que llevan a los chicos a ver el espectáculo. Ahí están viendo las imágenes, es la parte de Be Your Guest, que es cuando la reciben el comedor, y bueno, en este caso yo reivindico, saqué dos grandes momentos, que es que los une los libros a la bella y a la bestia, más allá de que son discriminados ambos, uno por lindo, otro por ser bestia, y que ella puede ver más allá de los ojos, discriminar también, y que todos podemos cambiar de egoístas a ser bondadosos. Buenísimo, y ahí de repente tenés padres, hijos, todos cantando. Cantando otras canciones, hay canciones originales también, que hicimos para la obra, un gran compañero, un músico, así que la balada de la bestia es una canción original de Matías Boxer, un alumno muy brillante, músico, marplatense también. Y después hay todo un elenco marplatense, quiero recalcar que la bella es una alumna mía, que en este momento está trabajando en Buenos Aires, y fue coprotagónica de Esperando la carroza, también, Belisa de Miguel, que vino todos los fines de semana de Buenos Aires a ensayar, 10 y 12 horas por fin de semana, por día. Muy bien, vale la pena el sacrificio siempre. ¿Y el ropero? El ropero es una obra de danza, o danza-teatro, podemos decir, que ocurre en el momento donde los niños se van a dormir, una nena entra en el altillo a buscar su oso, y las cosas empiezan a ponerse un poco fantásticas, vamos a decir que cosas se mueven, hay ruidos, y bueno, salen una especie de muñecos, juguetes, que empiezan con una especie de recorrido fantástico con ella. Qué bueno, siempre la magia presente en el teatro infantil, es una gran oportunidad, todavía tienen funciones, vayan, acérquense al complejo auditorio y más allí, en las salas están Belli Bestia, el ropero, y lo que trae el tren, todo lo que trae el tren, regalo de Balcarce para ustedes. Muchas gracias. El tren estamos en la sala Laureti, que es en el puerto, es en el complejo gastronómico del puerto, así que para sábado y domingo, digo, es como increíble, rabas y teatro. Totalmente, y vos ya has nadado en Alfa Juárez. Sí, yo soy Chico Balcarce. Totalmente, Chico Balcarce. Gracias por venir, fuerte aplauso por estos tres directores.